Ahora vamos a realizar la ejecución de la prueba con el SPSS y vamos a ver un estudio en el que analicemos la valoración del dolor durante la abducción de hombro en personas sanas cuando se realiza la abducción con tres pesos distintos, bien sea de 0, 2 y 5 kilos y después de haber recibido dos tipos de intervención, primero fuerza y después flexibilidad. Una vez abierto el SPSS vemos en la vista de datos cuáles son las columnas o los diferentes factores que se incluyen en nuestro estudio. Vemos que tenemos un único grupo de patología, vamos a ver exactamente a cuál se corresponde, el número 1 es contractura de trapecio superior, entonces tenemos un grupo de personas que tienen contractura de trapecio superior a las que se le ha medido el dolor que es la variable dependiente cuantitativa como podemos ver en cada una de las columnas con una serie de condiciones. Vemos que se le ha medido el dolor sin carga cuando se le ha aplicado un tratamiento de fuerza, el dolor con 2 kilos cuando se le ha aplicado un tratamiento de fuerza y con 5 kilos habiendo recibido también un tratamiento de fuerza y luego lo mismo es decir el dolor sin carga con 2 kilos y con 5 kilos habiendo recibido un tratamiento de flexibilidad. Comprobaríamos el supuesto de normalidad, esto lo hemos visto en tutoriales previos y una vez comprobado iríamos a la ejecución de la prueba. En la pestaña analizar pincharíamos en modelo línea general y dentro de éste en medidas repetidas. Ahora nos aparece una ventana en la que tenemos que especificarle el nombre de los factores intrasujetos con los que cuenta nuestro estudio. ¿Cuáles son los factores intrasujetos de nuestro estudio? En primer lugar el peso, tenemos tres niveles de peso, 0, 2 y 5 kilos, le damos añadir y luego el tratamiento recibido. Tenemos dos niveles, el tratamiento de fuerza y el tratamiento de flexibilidad. Y luego el nombre de la medida que es lo mismo que el nombre de la variable dependiente, lo que le estamos midiendo a nuestros pacientes es el dolor. Podemos especificar si queremos que es el dolor durante la abducción. Vamos a darle a añadir. Y con esto ya le damos a definir para especificarle de todas las variables que tenemos cuáles son las que vamos a tratar y en el orden en que las vamos a tratar. Vamos a ampliarlo para verlo un poquito mejor. Bien, aquí en la parte de la derecha pone variables intrasujetos. Tenemos en primer lugar el peso y en segundo lugar el tratamiento. Si nos acordamos el peso tenía tres niveles y por tanto tenemos 1, 2 y 3 y el tratamiento tenía dos niveles, 1 y 2. Hay que colocar las variables dependientes que tiene nuestro estudio según el orden en el que hemos metido las variables intrasujetos. Es decir, vamos a ver que la condición 1 del primer número que tenemos se corresponde con la condición 1 de peso. La condición 1 de peso era sin carga, es decir, 0 kilos. Y la condición 1 de tratamiento, que es el segundo número que se corresponde, como hemos dicho con la variable intrasujeto tratamiento, se corresponde con fuerza, es decir, estamos buscando el dolor cuando lo hemos medido sin carga y habiendo recibido un tratamiento de fuerza. Pues vamos a buscar aquí el dolor sin peso tras intervención de fuerza. Vamos a hacer lo mismo para la siguiente variable que nos pide, que también se corresponde con la condición 1 de peso y la 2 de tratamiento. La 1 de peso es sin carga y la 2 de tratamiento es flexibilidad. Vamos a buscar aquí, por tanto, el dolor sin peso tras intervención de flexibilidad. Y vamos a hacer lo mismo para todas las demás variables dependientes. La condición 2 de peso son 2 kilos, tratamiento 1 es fuerza, 2 kilos fuerza. Luego lo mismo para 2 kilos, flexibilidad. 5 kilos, que es la condición 3 de peso recibiendo un tratamiento de fuerza, que es la condición 1 de tratamiento. Y la última que nos queda, que es el dolor con 5 kilos tras intervención de flexibilidad. Vamos, en este caso, a ir directamente a la pestaña opciones para que, de los factores que tenemos, vamos a seleccionar los dos, el factor peso, el factor tratamiento y la interacción. Los pasamos al recuadro de la derecha y así podremos mostrar las medias para cada uno de los factores y de la interacción y ver si existen diferencias estadísticamente significativas por pares de condiciones, por pares de grupos, comparando esas medias. ¿Cómo se hace esto? Hay que pedirle que ajuste el error para que no vaya aumentando ese error de tipo 1, pinchando en comparar los efectos principales y ajustando el intervalo de confianza con las opciones que nos ofrece el SPSS. Vamos a elegir Bonferroni, que es la más conservadora de las tres, y le vamos a pedir ahora que, cuando nos haya reportado los datos de los ratios F, además nos dé los estadísticos descriptivos, que esto es la media y la desviación típica, las estimaciones del tamaño del efecto, que es el valor de eta cuadrado parcial, y la potencia observada, que nos va a decir, en caso de que no se cumpla la esfericidad, cuál de las aproximaciones, o bien univariadas o multivariadas, es más potente, y por tanto cuál de ellas tenemos que elegir. De aquí no seleccionamos nada más, no seleccionamos en este caso las pruebas de homogeneidad, como sí que hacíamos con el ANOVA D entre sujetos, puesto que no hay que comprobar el supuesto de homocedasticidad. Así que con estas tres opciones vamos a darle a continuar, y ahora sí habrá que indicarle, al igual que ocurría con el ANOVA D entre sujetos, habrá que indicarle que en las tablas de la interacción queremos también obtener las comparaciones de las medias por pares, como esto no lo hace el SPSS de forma automática, hay que entrar en la sintaxis a través de la pestaña pegar, e indicarlo de forma manual. Esto está explicado con un poco más de detalle en el ANOVA D entre sujetos. Vamos por tanto a seleccionar la última parte de la línea C9, que es la de comparar las medias y ajustar con Bonferroni, para que también lo tenga la línea de la interacción. Es decir, nosotros tenemos para el peso aislado unas tablas, como indican la línea 8, que van a comparar las medias y las van a ajustar con Bonferroni. Y lo mismo para tratamiento, tenemos unas tablas que van a comparar las medias de los diferentes grupos por pares, y van a ajustarlo con Bonferroni. Le hemos dicho ahora que para el caso de la interacción haga lo mismo, es decir, que compare las medias y las ajuste con Bonferroni. Lo único es que aquí hay que explicarle que las tiene que comparar teniendo en cuenta, en primer lugar un factor y después el otro factor, es decir, nos va a dar dos tablas distintas. Voy a seleccionar el primer factor, que es el de peso, y lo voy a pegar aquí a continuación de compare. Tenemos por tanto las tablas para la interacción y vamos a comparar las medias del peso, teniendo en cuenta los grupos que se han formado con los dos factores, es decir, los seis grupos que tenemos debido a la interacción, los tres de peso por los dos de tratamiento, pero vamos a comparar concretamente el peso. Y ahora vamos a hacer lo mismo para comparar el tratamiento. Entonces voy a tener que copiar esta línea completa, la voy a pegar justo debajo y en lugar de tener aquí el peso, voy a tener el tratamiento. Una vez tenemos esto, ya vamos a darle a ejecutar la sintaxis, no hay que volver a la vista de datos del SPSS, simplemente desde aquí le damos a ejecutar con la flecha verde y nos aparecen los resultados. Aunque estas tablas se van a ver con detalle a continuación en las diapositivas, simplemente aquí vamos a revisar las tablas que nos aparecen. En primer lugar la de factores intrasujetos, a continuación los estadísticos descriptivos, los contrastes multivariados y la prueba de esfericidad de Mousley, que es la que nos va a determinar si se cumple o no la esfericidad. Y luego la tabla principal de la nueva factorial intrasujetos, que es la prueba de efectos intrasujetos. Tenemos aquí y luego ya finalmente tenemos las medias marginales estimadas. Esto es lo que le hemos pedido al SPSS cuando le hemos dado a la pestaña opciones. Automáticamente decíamos que nos lo hace para el factor peso de forma aislada, nos da las comparaciones por pares y también nos las da para el tratamiento, tenemos las comparaciones por pares para el tratamiento. Luego nosotros hemos en la sintaxis especificado las tablas que queremos para la interacción. En primer lugar, si nos acordamos, hemos seleccionado las comparaciones por pares comparando el peso, es decir, aislamos el tratamiento por separado y comparamos el peso. Y en segundo lugar, hemos pedido otra tabla que lo que hace es, teniendo en cuenta también los diferentes grupos, comparar el tratamiento recibido. Altyazı M.K.